Llegan ya los deportes salvadueños. Les cuenta el oro del piragüismo español en el Mundial. La información continúa en la web de Antena3noticias.com. Buenas noches, hasta mañana. El triking comenzó copiando los movimientos que se hacían en las películas de artes marciales. Ahora es un deporte que mezcla muchas disciplinas. La regla más importante es sorprender. A Franso la vida le ha enseñado que de un día para otro tienes que cambiar los planes. Al delantero del Málaga con 30 años le han operado de un tumor, ha jugado al fútbol por toda Europa, ha ayudado a todo el que le haya necesitado y le ha quedado incluso tiempo para escribir un libro. La bajada de las goitiberas es uno de los eventos más esperados de las fiestas de Vitoria. Sus cuestas se convierten en circuitos por los que corren los que podrían ser los monoplazas de la Fórmula 1 de antes. Cogen velocidades de vértigo solo gracias a la inercia. Una forma rápida de definir el triking sería decir que es un mix de artes marciales mezclado con coreografías imposibles. Esta disciplina no tiene muchas normas. Les aseguro que con los trikers sobre un escenario el espectáculo está servido. Es el miedo de cualquier deportista de élite. Lo peor que le puede pasar es lesionarse. El paralímpico Héctor Cabrera conoce muy bien lo que se siente cuando se pasa de tocar la gloria a tocar fondo. Su historia da esperanza. Es el primer español que ha conseguido completar el canal de Bristol y este desafío venía con premio para Jorge Cribillés. Se había hecho con la triple corona durante 10 horas. Luchó contra fuertes corrientes 135 kilómetros dando brazadas por una buena causa.